Bueno, acá estábamos con la mamá Manuela y obviamente pues eso es algo de una locura prácticamente a puertas de la Navidad y volvemos con otra historia Sí, otra historia, vamos a entregar juguetes acá a las personas que están acá con sus bebitos que lo necesitan Una vez más agradecemos a los colaboradores que están colaborando en esto que es la campaña navideña para los niños Yo feliz obviamente, pero tenemos que hacer así mamá Manuela porque no hay regalos ¿Cómo que no? ¿Hay que ser una maquia? ¿Cómo que si no? Y dándole vuelta y no comamos a regalos Volvemos para los regalos Ay, la verdad que tú eres la muerte mamá Manuela Tú eres la... no, tú eres la... ven por acá, oye, enfoca aquí Mamá Manuela, tú eres la muerte, ¿qué? ¿Por qué has hecho así? ¿Has aparecido todo esto? Y eso que tenemos que ir volviendo Ahora es que ha colaborado y muchas bendiciones para ellos, sobre todo agradecer a Dios Por estos lindos regalos y sobre todo la alegría de cada criatura cuando se les entrega Y se le ve que están felices de la vida Ella me quiere contar por el mismo Voy a botar, esa lo voy a Mamá Manuela, espérate, espérate Entonces estamos acá y vamos a comenzar a acercarnos primero Vamos a acercarnos, a ver, te voy a dar mamá Manuela, ¿ya? Ahí agarra, esto de acá Ya agarra, esto de acá Ay, mamá, no, lo puedes Ya, alúmero por allá que no quiero que se vea mi vaca de mi lado Ya se vea Aló Ya, volvemos aquí Y vamos a acercarnos para regalarle a los niños Y acá tenemos tres niños Hola mi amor, ¿cómo te llamas? Judy ¿Ah? Judy Judy ¡Cuántos años tiene mi amor, no? Sí Nueve añitos, y estás estudiando ahí, estás estudiando o no Sí, pero ahorita salí de vacaciones ¿Y estás ayudando a tu mamita? Sí ¿Cómo estás, señor? Ahí, regular, trabajando, estamos para los niños, pasar nuestra Navidad con los niños Un alguito, si quieran, que sé, un bizcocho, un chocolate a los niños, estamos trabajando Esa es la idea, ¿no? Esa es donde está la cámara, Dios mío Se supone que la cámara tiene que buscarme Señor camarógrafo, ¿me puede buscar, por favor? Ya, entonces, ¿no le vamos a pagar al camarógrafo? ¿Está bien o no? No, no Ella no quiere abusar del camarógrafo, pero estamos aquí en la Navidad Es tu día, porque es la única forma, tiene que seguirme aquí con la cámara para mostrarla a ella Es tu día, porque es el día del Señor y es tu día Y como es tu día, y te damos un regalo a raíz de que el Señor, obviamente, pues No le podemos dar a él porque está en el cielo, pero se lo damos a ella Y para eso, mamá Manuela te ha traído... ¡Mira! ¡Tu Barbie! ¿Te gusta? Sí Ahí está su Barbie con su moto para que ella... Mira, acá viene la Barbie, viene su moto y acá no sé qué cosa viene ahí dentro de esa cosa Pero bueno, al final, ahí está Tienes que tocarle al niño Búscala a ella, porque ella es la protagonista de esto ¿Qué tienes que decir, mi amor? Gracias Estamos aquí con ella y definitivamente ahí está tu Barbie, mi amor Bueno, sí, porque te vean mis amigas Y ahí estamos Ahora vamos a acercarnos en este lado de aquí Y aquí tenemos... ¿Cómo te llamas, mi reina? Jackie ¡Ay, qué bonita, bien bonita, Miyaki! ¿Y de dónde eres, mi amor? De Cajamarca ¡Ay, corazón está bonita, pues es de Cajamarca! Siempre las Cajamarquinas son súper lindas ¿Y ella cómo se llama? Kiara ¡Ah, Kiara! Kiara, y tú, mi amor, ¿cómo te llamas? Tatiana ¡Tatiana! ¿Cuántos años tiene, bebé? Seis Sí, señor, pero tiene Tatiana Y dime, Tatiana ¿Has visto a Papá Noel o no? Por acá ¿Dónde lo viste? ¡Tatiana! ¡Ah, por allá estaba! Pero acá vino la mamá Noel Papá Noel se fue por allá y acá está la... ¡Tatiana! ¿No te trajo nada, Papá Noel? ¡No! ¿Estabas sentado rascándose la panza? ¡No! ¡Ay, pero entonces qué! Lo que pasa es que Papá Noel me mandó a mí por medio con ella, pues, ¿no? Por eso estamos aquí Entonces, aquí estamos dentro de esta calle Y vamos a entregarle un regalito a ella A ver ¿Cuántos años tienes? Este para ti ¿Está bien? ¡Ah! Ahí está, ahí está feliz ¿Te gusta tu regalo? Sí ¿Te gusta? ¿Ha sacado buena nota? ¿Está yendo al colegio? Sí Ah, recién está en el jardín Bueno, lo que pasa es que yo ya no sé Tengo como 500 años Entonces yo... Yo ya no sé Acércate por aquí Y dime, ¿y cómo te va en el jardín? Bien ¿Te va bien? Ok, chévere Entonces la tenemos a ella Aquí tenemos un regalito para ella Mientras por aquí la tenemos A nuestra hermosa Nipebita con su moto Para que ella pueda jugar con su Barbie Pero para el más chiquitito Y ya va a ir creciendo Necesitamos un caballo Y esto para ella Para que se siente Aunque ella tiene miedo de mí Porque parece que fuera Más que todo parece que fuera el ¿Cómo se llama? El que arruina la Navidad El Grinch, ¿no? Parece que yo fuera el Grinch Y aquí público Gracias por estar en este En esta plataforma Muchísimas gracias Con la felicidad de ellos Decimos obviamente Feliz Navidad Gracias joven Que lo pasen Un Feliz Navidad también Igual manera Y a nosotros también Que Dios nos bendiga Al menos con una taza de chocolate Para nuestros niños Y para la gente que Necesita Muchísimas gracias Y la otra cree que te chicle Le está arruinando El regalo a la hermana Ay, yo creo que tú Yo creo que ella quiere Ese regalo Pero no Ya tiene su muñeca Y no le muerdas Porque le va a sacar el aire Y después que va a ser la pobre Se va a quedar No, pero en fin Nos vemos Le mando un beso Cuídense Felicidad para todos los niños En esta Navidad